Hoy que tú estás donde estás ojalá me valores No quiero que sufras, no quiero que llores Quiero que encuentres amor todo y cuanto mereces Que el gran universo te pague con creces El haberme amado no sé cuántas veces Yo sé muy bien que nunca voy a olvidarte Yo sé muy bien que tengo que recordarte Porque contigo la pasé muy bien Que la luz que hay en tus ojos que no se te apague Que lo que tú tengas jamás se te acabe Que tú jamás sientas miedo, tristeza y pesares Que el éxito siga, triunfe en tus cantares Que Dios te bendiga hasta en tus andares Música Sabes muy bien que nunca vas a olvidarme Sabes muy bien que siempre vas a pensar en mí Porque yo te amé Tú bien sabes cuánto Hace lo que pase Ya estaré pensando en ti Estaré rezando Y estaré deseando Seas muy feliz Música 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 Música